En este momento rechazaron la detención de Aníbal Lotoqui. Karin, esa es la causa que le inició el modelo uruguayo Rafael Dufort a raíz de operaciones por las que empezó a consultar en el año 2008. Recordemos que Rafael Dufort quiso consultar para operarse la nariz y Aníbal Lotoqui, según él cuenta, lo indujo a hacerse otras operaciones como pectorales y brazos. Empezó luego con fuertes dolores. Y tenemos acá el acta con el que rechazan la escarcelación. Karin, que vos me dirás si querés... No, perdón, la detención, no la escarcelación, sino que lo que rechazaron es la detención porque la justicia considera que es una medida muy importante, te lo resumo, y que la libertad, mientras tanto, de Aníbal Lotoqui no interfiere con la recopilación de pruebas que debe realizar la fiscalía para determinar, en todo caso, la culpabilidad del médico. Iliana Lombardo está en comunicación con nosotros, la abogada de Lotoqui. Sí, Iliana, buenas tardes. Acá Karin Cohen, Canal 9. Iliana, a ver si estás. Bueno, ahí vamos a intentarlo una vez más. Mientras la conectamos, si no decirte que la petición es por parte de los dos, por parte del abogado de Dufort, como bien estaba explicando Tatiana, pero también por parte del fiscal Abrales, que está muy metido en tema y que desde el principio ha sido el que más ha insistido en que esta causa tenga las mayores consecuencias. La verdad es que los jueces, hasta hace no mucho, no lo escuchaban mucho a Abrales, ahora parece por lo menos que empiezan a tenerlo en cuenta, pero de vuelta, revés. Cada vez que piden algo, no. ¿Cuándo se había pedido esto? Chicos, díganme cuándo la tenemos a la doctora Lombardo. Iliana, a ver si te encuentro. ¿Estás? Sí, ahí está, Iliana. ¿Cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿qué nos podés decir de esta medida? Este rechazo que tienen del pedido de detención, obviamente, desde la otra parte. A ver, mira, es lo que yo estuve diciendo más o menos durante estos días. De todos modos, te comento, hay dos pedidos de detención. Este es el que resolvió el juzgado de instrucción 60. Queda por resolver todavía el del tribunal donde Lotoquia está condenado. Ah, el de los seis fiscales. Este es el de la causa de Rafael Dufort, el modelo uruguayo, que hay que decir que es una medida muy beneficiosa para el trabajo de la doctora. O sea, le dieron lugar a lo que ellos plantearon. Que no tiene que estar... En esta causa, el fiscal es el fiscal Lucio Herrera, y por ahora no determinaron la detención de Lotoquia. Lo que pasa es que, a ver, ellos fundan en ambos pedidos la procedencia de la detención invocando peligro de fuga. Y en realidad, no sé si tienen la razón... Lo tengo acá. Dice que el imputado siempre ha estado derecho y ha dado cabal cumplimiento a las pautas impuestas en el marco de la causa. ¿No? ¿Cómo...? Lotoquia en esta causa del 60... En ese juzgado tramita la causa en la que se investiga el fallecimiento del señor Zárate. Sí. Lotoquia estuvo detenido en esa causa y finalmente escarcelado. Entonces, él está cumpliendo con todos los deberes de conducta que le impone su escarcelación. ¿Y cómo estuvo detenido? ¿Cuánto tiempo por esta causa? 15 días, cuando recién falleció, en el año 2021. Claro. En plena pandemia. En plena pandemia, claro. Entonces, estuvo detenido y luego... ¿Pero por qué lo detuvieron en ese momento? Porque inmediatamente al fallecimiento hubo una orden de allanamiento, bueno, se apersonó personal policial y el juzgado ordenó la detención en ese momento, apenas fallecido Zárate. Bien. Estuvo detenido 15 días, pedimos la escarcelación, el juez nos la negó, recurrimos a cámara y cámara hizo lugar. Claro. Pero esto ya fue allá por el 2021, ¿sí? Claro, claro, se entiende. Bueno, después el juez, cuando un imputado está escarcelado, impone determinadas obligaciones de comportamiento, tiene que comparecer dos veces por mes al juzgado para decir que... Eso lo ha hecho, siempre lo hizo. Siempre lo hizo, y siempre que fue citado indagatoria también lo hizo, y cada vez que fue... Además, en esa causa, Lotoki tiene retenido su pasaporte, y hay prohibición de salida del país ya desde entonces, o sea, no es nuevo esto. Bien, bien, bien. Y después queda por resolver la del tribunal oral, que la del tribunal oral es donde a Lotoki se lo condenó, que tiene la sentencia recurrida en casación, y donde también, o sea, él ahí nunca estuvo detenido en esa causa, pero cada vez que fue convocado por el tribunal concurrió, ha pedido varias autorizaciones para salir... Doctora, le quiero hacer dos preguntas, yo no voy a discutir con usted, por supuesto, sobre cómo me cae o no el doctor Lotoki, está claro que ustedes vienen haciendo muy bien el trabajo, porque, de hecho, Lotoki está en libertad en este momento. Pero le quiero preguntar dos cuestiones. Primero, cómo ve, o cómo está prosperando o no, la causa que dijo el doctor Burlando, que iba o reabrir o iniciar nueva, que iba a buscar la forma de que se juzgue a Aníbal Lotoki por la muerte de Silvina Luna. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle cómo cree que va a impactar, que no debiera suceder, la justicia debiera estar alejada de la opinión y la presión pública, pero le quiero preguntar a usted como abogada y conocedora de los procesos judiciales, cómo cree que la mirada y todo el enojo que tiene la sociedad con el doctor Lotoki va a impactar en las medidas judiciales que se van a tomar. Bueno, te contesto la primera, relativa, supongo que me hablas de la denuncia por homicidio que se hizo después del fallecimiento. Bueno, nosotros ya estamos interviniendo en esa causa. Es la causa donde se dispuso la autopsia de Luna. Sí. Está en plena investigación, con investigación delegada a la fiscalía. Nosotros pedimos algunas medidas relativas a la autopsia y relativas a la remisión de la historia clínica de Luna desde donde fue atendida, que fue el hospital italiano, que recientemente se agregaron a la causa. Pero además, con esta denuncia, hay un tema particular. La causa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Nosotros ya hicimos el planteo en la causa. O sea, hay un principio que es el... ¿Pero por qué cosa juzgada, doctora? Porque no entiendo. ¿En qué...? Los hechos que originaron... Pero ya estaban las lesiones. Pero las cosas son las lesiones, pero al cambiar la carácter... Pero lo que se juzgaba es el hecho. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No es un cambio de carátula. Yo les comento cómo se originó esta situación. En el juicio donde lo toquía está condenado, apenas acabecido el fallecimiento de Luna, el fiscal que interviene en ese proceso pidió medidas relativas a la preservación del cuerpo y a la autopsia. El tribunal dispuso que hacía lugar para la preservación del cuerpo, porque era una medida urgente, pero que la autopsia tenía que ordenarla el magistrado que eventualmente interviniera en una nueva denuncia. Con eso, el tribunal le está diciendo, señores, acá nosotros hay cosas que ya juzgamos. Pero ese pedido sí podría servir para la nueva causa que tiene burlando entre manos sobre homicidio. Entonces ahí está. ¿Qué hace burlando luego de...? Hacer una nueva denuncia. Claro, inicia una nueva denuncia que también está tramitando en el juzgado 60 y donde él no hace una denuncia por averiguación de causas de muerte. Lo que se hace es una denuncia por homicidio y donde se lo involucra directamente a lo toqui. ¿Envenenamiento estaría la palabra involucrada en esta nueva denuncia? No, en esa no. En esa lo que se pide son medidas para examinar el material implantado, no es cierto que todo eso se solicitó en la autopsia, e invocando que las prácticas médicas de lo toqui eran las que la habían llevado a este resultado fatal. Déjame hacerte una pregunta muy cruenta que necesito hacerte. Si Silvina hubiera fallecido antes de que esta causa estuviera ya juzgada, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran cambiado las cosas? Relativamente, porque... A ver, yo les quiero explicar esto. Todas las cuestiones relativas al producto, a los efectos de la implantación del producto, fueron juzgadas ya en este proceso y se investigaron en este proceso. Y a su tiempo, cuando los jueces dictaron sentencia, dijeron que la enfermedad renal de Luna no tenía nexo causal con la práctica médica realizada. Eso es lo juzgado. Eso es lo juzgado. Eso es lo juzgado. Por más que se encuentren en su cuerpo y se verifique qué es lo que tiene, por más que la encuentren una barbaridad, no pueden relacionarlo. Claro, pero la hipótesis que planteamos muchos es si Silvina hubiera fallecido en la investigación de la causa y se lo hubiera hecho... Pero eso no pasó, amor. Pero es el centrar en el lucubración. Está bien, pero al punto al que voy es... Por eso cambia, y lo hablamos el primer día que me decían homicidio, no homicidio, y yo dije, a ese punto están en tema lo importante de la autopsia, que el resto de las causas y la catarata de causas ahora, la denuncia, viene por homicidio. ¿Me explico lo que voy? Eso es lo que cambia a partir de la muerte de Silvina. A ver, ni siquiera la importancia de la autopsia, porque yo les comento, más allá de esto de que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y demás, nosotros pedimos en el juicio este donde el otoki fue condenado, diopsias de las pacientes para determinar fehacientemente que el producto implantado era aquel que el otoki había registrado en sus protocolos quirúrgicos. y los pacientes se negaron a hacerse esa biopsia. No es cierto que se negaron, doctora. Sí. No es cierto. A ver, no, no, no me discutas algo que yo... Lo dijeron sus abogados acá, no lo digo yo. Lo dijeron sus abogados acá que sí se prestaron a hacerse análisis y muchas pruebas. No, no, a ver, a ver, a ver. Se hicieron ecografías, resonancias magnéticas, pero ninguna fue diopsada y el material implantado se determina a través de una biopsia que se tiene que hacer cumpliéndose la debida cadena de custodia en la causa y cotejando, digamos, el material implantado con el material que se comercializa. Esa prueba en el juicio no se hizo, por más que los colegas digan lo que digan. Está, está. Lo último, ¿él cómo está? ¿Se mudó a un barrio privado? No, no, no. Él está en su casa, está en todos los medios en la puerta de la casa de la Tokio. Pero es el que se ha mudado y está en los medios ahí. Sí, sí. Entraba, salía... Él está, se siente acosado por toda esta situación. Y por ahí respondo la segunda pregunta que me hizo tu compañera con relación a la presión mediática. Sí. Claro. Y cómo pueden influir en las decisiones. La verdad, yo todavía quiero confiar en la justicia y que la justicia opera aplicando el derecho y no, como escucho de muchos colegas, aplicando el sentido común. El sentido común no es un concepto uniforme. El sentido común... Depende de dónde parta el sentido común, hay muchos sentidos comunes. La justicia se manifiesta con pruebas, sí. Bueno, la justicia se tiene que manejar analizando los hechos y aplicando la ley. ¿Él va a hacer alguna demanda a alguien por estas horas, por, no sé, difamación? Estamos evaluando. Una ya la hicimos, lo toqué en este momento, está con una consigna policial policial en su domicilio, porque, bueno, deben recordar el suceso de una noche, la noche que falleció Silvina, de Pamela Sosa, que le profirió amenazas en su domicilio. Hay una causa por amenazas tramitando en provincia de Buenos Aires, después hay una denuncia por daño, porque vandalizaron su casa, vandalizaron el vehículo, tienen escrito asesino en el vehículo. Entonces, yo digo, ¿qué le pasa a la gente? Igualmente la policía trabajó bastante bien, digo, en esa concentración, digo, entiendo lo del acoso. Ya teníamos la consigna policial nosotros. Bueno, no obstante lo cual, no obstante lo cual, vandalizaron su domicilio también. Nadie avala eso, ¿eh? Nadie avala eso. Bueno, por eso, entonces, a ver, chicos, la justicia, buena, mala, la demorada, como la tengamos, es la justicia que tenemos. David, una preguntita más, Ahora le viene bien a Lotoki, pero está bien ahora. Doctora, habidas cuenta de la cantidad de denuncias que tiene Lotoki, ¿cuánto tiempo cree usted que va a poder mantenerlo en libertad? A ver, las denuncias, las denuncias, son denuncias hasta que no se demuestren todos estos hechos. Si yo mañana salgo a acusarte a vos de que quisiste matar a mi madre con denunciar que no alcanza, ¿sí? Tengo que demostrar que todo lo que digo es cierto. Entonces, bueno, ahora que yo escucho esto televisivamente, ¿no?, la cuestión de todas estas nuevas denuncias y demás, porque en esta de Dufort nosotros, como tomamos conocimiento, tratamos de ubicar la causa y nos presentamos espontáneamente, que incluso la resolución lo dice. O sea, Lotoki se enteró de esta causa y se presentó a estar a derecho en la causa. O sea, no sé de dónde sale esto de que Lotoki se esconde, es un profugado, se quiere escapar, en la imaginación. No, bueno, a ver, una de las cosas de las que se viene hablando es el poder de dónde sale de Lotoki y por qué no está preso hasta ahora. Y le quiero preguntar, doctora, usted sabe que hay mucha gente que tiene miedo de que le puedan aparecer síntomas posteriores, gente que se empezó a asustar muchísimo porque ha operado hasta hace muy poco, el doctor. Bueno, porque están generando una psicosis con todos. No, no estamos generando una psicosis. No, la gente operada por él habla y cuenta la realidad. No nos responsabilice a nosotros desde los medios de pacientes que ha operado Lotoki y que tienen gravísimas consecuencias. Que lo demuestren en la justicia. Bueno, lo han demostrado porque hay una condena en la justicia. No. Hay una condena a cuatro años, así como le digo, que usted viene haciendo evidentemente un gran trabajo porque Lotoki no está detenido, hay una condena a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación que se ha demostrado en la justicia. Entonces, evidentemente bien las cosas no hizo Lotoki. Pero vos sabés por qué lo condenaron. Sí, sé por qué lo condenaron como también sé cómo zafó de la causa anterior de Romina Vega por la que tuvo que pagar una multa. Lotoki no hizo las cosas bien. Yo no me puedo meter en el tecnicismo de... ¿Cómo zafó? ¿Cómo zafó de la causa de Romina Vega? Porque fue absuelto. Sí, pero tuvo que pagar una multa por operar en un lugar en el que no podía operar. Está bien, pero ¿por qué decís zafó? Porque se murió una chica de 21 años, doctora. Se murió una chica de 21 años en un lugar que no estaba habilitado para operar y la tuvieron que bajar para poder trasladarla atada a una camilla que ni siquiera entraba en un ascensor. Claro que zafó. Porque eso, doctora, en cualquier país serio es mala práctica. Lo absolvió. El juez se ha involucrado en una situación de escuchas acá en Capital. ¿No fue el mismo juez? Por eso, zafó. Entonces, de lo que se viene hablando es de cuál es el poder que tiene Lotoki. ¿Usted se operaría con Lotoki, doctora? ¿Cómo? ¿Usted se operaría con Aníbal Lotoki? Mira, yo ya le contesté a varios medios que esa me resultaba una pregunta absolutamente impertinente. Porque no cambia nada a la situación procesal de Lotoki, a su responsabilidad, si su abogado se operó, se operaría o qué es lo que haría con Lotoki. Se la cambio, doctora. ¿Usted le cree a su defendido? Porque un abogado tiene que estar directamente relacionado con si le cree, con si todo lo que él dice es verdad. ¿Usted le cree? Escúchenme, ustedes saben que cualquier ciudadano imputado de un delito tiene derecho a una defensa. Sí, está claro. Sea culpable o sea inocente. ¿Me quiere no decirlo entonces? Todos los ciudadanos. Pero no obstante lo cual, te voy a responder. A ver. Te voy a responder. Yo lo dije siempre esto. Yo estoy convencida de la inocencia de Lotoki. Porque si no, no lo estaría representando. Ahora, ¿podríamos pensar que todas las mujeres que él operaba, muchas de ellas, un gran porcentaje tenía algún tipo de enfermedad que ya traían consigo? Y que todas iban a operarse con él. Algunos podrían tenerlo, otros no. Por eso, eso se determina después con pericias médicas. Claro, pero entonces, ¿por qué los análisis que él le hacía a las pacientes no daban ningún tipo de consentimiento de lo que tenían que hacer? Porque los análisis prequirúrgicos responden a un determinado protocolo. Vos cuando te haces un prequirúrgico... Pero con ese criterio, doctora, estamos avalando que gente que tal vez no se puede operar, se vaya a operar con lo toqui. Y a vos te puede pasar mañana cuando te vas a hacer una cirugía. Ahora, hay pacientes que han contado que dieron el ok para hacerse una cirugía de nariz y le terminan haciendo cirugías en otra parte. En el caso Rafael Dufort. Hay patologías que no surgen en los estudios prequiridos. ¿Sabe qué pasa, doctora? Pero las estadísticas no lo ayudan a lo toqui en este sentido. Está bien, le puede pasar a una, dos, tres, diez, pero no veinte, cincuenta. Las estadísticas no lo favorecen a su defendido, doctora. A ver. Eso corre por tu cuenta. Yo ya te dije, son denuncias. No sé a raíz de qué haces estadísticas vos. No, 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 de la cantidad de denuncias que hay, más allá que, a ver, no creo que haya cincuenta personas, sesenta, setenta, las que haya, que todas estén confaburándose contra lo toqui porque tienen ganas. La están pasando mal. Y bueno, entonces, creanles. Doctora. De hecho, les creemos. Doctora, a ver. ¿Para qué me llaman? ¿Para qué me llaman a mí, entonces? No, 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 para entender algunas cuestiones. Vamos para escuchar. Yo le quiero escuchar, Teliana, que tampoco se pueden dejar pasar cosas que usted está diciendo. Está muy bien, porque ella defiende su defendido. Y le defiende la abogada. Y le damos las mejores cosas que ha hecho a Nivaldo Toki es elegir al equipo de abogados que realmente viene haciendo un gran trabajo. Está trabajando muy bien, claramente. Quiero preguntarle, volvamos a lo técnico un poquito. ¿Para cuándo cree usted que se va a saber la resolución con respecto al pedido del fiscal Abrales? Ya sabemos con respecto a la petición del abogado de UFOR. ¿Y de Abraza? Mañana se vence el plazo del traslado de la vista que nos corrieron y después será el tiempo que se tome el tribunal para decidir. La verdad que no se lo puedo decir. Sí, no. Generalmente en este tipo de pedidos no se demoran demasiado. ¿Y está demacrado él? ¿Cómo está? ¿De salud? ¿Cómo esto todo lo afectó físicamente? No, él es de salud está bien y resistiendo los embates. Están estudiando psicoanálisis con su mujer, ¿no? Tengo entendido que se pusieron a estudiar. Están leyendo, Aníbal es un gran lector. Quiero volver, doctora, a un punto de los que mencionaba recién Diego. Diego, por supuesto, toda persona en nuestro país tiene derecho a la defensa, sea inocente o sea culpable, eso lo tengo claro. Usted recién decía de todas formas que esto lo ha respondido y que confía en él. Quiero preguntarle si alguna vez habló con él de por qué esta tendencia a operar en lugares que no estaban habilitados para operar, porque eso sí se ha constatado. ¿En dónde se constató? Bueno, en la causa de Romina Vega, por ejemplo, en la causa de lesiones operar en plena pandemia cuando no estaba permitido hacer este tipo de intervenciones también. No, no, ahí se está equivocada, no, estaba permitido buscar los decretos del Poder Ejecutivo. ¿Operaciones estéticas en plena pandemia? No, doctora, no estaba permitido. Estaban habilitadas, se suspendieron el día 22 de abril y la cirugía de Zárate fue el día 16, 15, perdón. En un lugar que no estaba habilitado. No, el lugar estaba habilitado. Está bien, pero esa es la causa de Zárate, yo le estoy hablando de la causa de lesiones por la que le dan cuatro años. Pero ahí no está en cuestionamiento la habilitación o no de Lotoqui. Y que con Romina Vega tampoco pagó una multa a Lotoqui por operar en misiones en una clínica que no estaba habilitada. Es que quiero decir, yo de la causa de Vega no voy a hablar porque Lotoqui fue absuelto. No, fue absuelto del homicidio que intentaron, que caraturaron, no fue absuelto de operar en un lugar que no estaba habilitado para operar. hay una sentencia que lo absolvió, ¿cuál parte no me estás entendiendo? Doctora, no fue multado. No fue multado por el colegio. La decisión de la justicia es absolverlo. Que a nosotros no nos cuaje y que no lo veamos es una cuestión, pero está absuelto. Está bien, pero es selectivo querer decir que fue absuelto y estar negando también que fue multado por operar en un lugar que no estaba habilitado para operar. Eso sí, a ver, Ileana, eso podemos... A ver, a ver, una multa es una falta administrativa, ¿sí? Él en la sentencia al juez no le debe haber parecido demasiado trascendente porque lo absolvieron. Porque ¿saben qué pasa, chicos? Cuando se estudia, cuando se juzga un tema de mala praxis, lo primero que se investiga es el nexo de causalidad entre el acto médico y el resultado. Ok. Si no hay nexo de causalidad, no se puede hablar de responsabilidad. O sea, el juez nunca encontró que la clínica que no estaba preparada para operar era un nexo para la muerte de Zárate, por ejemplo. O para la infección que recibió a otros pacientes en la nariz, por ejemplo. que tuvo un edema pulmonar por producto de una embolia luego de una hipospiración. Bueno, va bien, por eso. Hablemos de corporativismo médico, hablemos de jueces. Pero a ver, chicos, no solo el juez no lo consideró, está dentro de los riesgos descritos en una cirugía de lipoaspiración. Sí, Eliana, lo que pasa es que los casos son brutales. El problema es que muchas de las pacientes dicen no saber qué se les inoculó en el cuerpo. Creo que ahí estaría el debate. sino técnicas para operar una nariz. A ver, hay maniobras que es muy difícil, Liliana, tener a una persona entrevistando, llorando, con una caja de remedios que digan no sé cuánto tiempo me voy a morir. Ponete solamente en nuestro lugar, sé que sos una abogada y muy buena por lo que recién lo dijimos. Entonces, por eso estamos desde ese lugar empatizando con aquel que está desesperado, viendo cómo la ley lo apoya, un juez lo apoya, alguien que está completamente involucrado en ese mal estar y enfermedad que tiene. Yo empatizo con las decisiones de la justicia porque trabajo de abogada. Siempre y cuando convenga, ¿no? Le quiero preguntar algo y estas se tienen que ver con respecto a la mujer de Lotoqui. Quiero que me confirma o me desmienta si la mujer Majo participaba o no de los procedimientos médicos, ya que tengo entendido que no tiene titulación. No, esta es otra cosa que se está diciendo. Desmiéntala, solamente una pregunta, desmiéntala. No, no, para nada, chicos, no, María José es asistente de Lotoqui y le maneja su agenda de turnos. Pero que ella recetaba, no, pero nos dijeron que recetaba ella por eso. Pero además de eso, la pregunta que yo le hago es por lo siguiente, por eso usted puede afirmar o desmentir, para eso se lo pregunto, a ella se la ve con, digamos, el ambó, el barbijo, la cofia típica de alguien que entra a un quirófano y mi pregunta es ¿por qué en esa foto se aparece ella con esa indumentaria? Esa foto no es en un quirófano, primero y principal, es en una sala de médicos donde los médicos van a comer, a tomar café, a tomarse un té en sus tiempos o en sus momentos libres y María José se ocupaba de llevarles la faja para los pacientes porque los pacientes que se hacen lipoaspiraciones después tienen que estar fajados, después de una cirugía, de alcanzarles por ahí las citas para... Pero le hago una consulta, ¿por qué ella era la persona que contestaba los whatsapp de los pacientes diciéndoles qué hacer? Cuando Lotoqui no contestaba, ella le contesta a los, hasta hace no mucho, ha contestado preguntas acerca de lo que es el postoperatorio, por eso insisto, ¿qué titulación médica tiene la mujer de Lotoqui para hacer eso? La opción es de Lotoqui, es una intermediaria, chicos, ¿a ustedes les parece que Lotoqui puede estar en el quirófano con el hospital y las manos respondiendo la consulta de los pacientes? No, pero le explico, cuando se trata de un tema médico, por ejemplo, un paciente preguntando, doctor, levanté fiebre, ¿es normal? No me contesta la secretaria, me contesta una enfermera o alguien con alguna preparación médica, ¿me explico? Entonces, ella le pregunta a Lotoqui, que es el médico, y Lotoqui le dice lo que le tiene que decir al paciente. Está, David, ¿qué tiene eso de delictivo? No, 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 y es una práctica que, digamos, se hace en otros rubros también, con la pediatría. No, disculpame, pero yo no voy a aceptar ninguna indicación de la secretaria de ningún médico, ¿eh? mi pediatra también lo hace, no lo voy a defender a Lotoqui, pero eso se hace. ¿Pediatra? No la secretaria del pediatra. Bueno, existe eso, chicos. No, la secretaria del pediatra, pero no importa. David, la pregunta si no se hace en largo, por favor. No hace la defensa de Lotoqui. Doctora, recién usted dijo que por ahí iniciaban acciones legales contra Pamela Sosa. ¿Usted cree que tiene algún grado de responsabilidad Pamela Sosa en todo esto? No, no, nosotros, a ver, contra Pamela Sosa lo único que iniciamos es una causa por amenazas, por el incidente este en la puerta de su casa, el día del fallecimiento de Luna. ¿Vos por qué me hablás de responsabilidad? Bueno, en realidad fue una pregunta capciosa. Quería saber qué opinaba usted de la responsabilidad de Pamela Sosa con respecto a el momento en que ella llevaba pacientes. se cortó. Bueno, está, ahora vamos a tratar de... Igual, yo le quiero agradecer a la doctora Lombardo porque obviamente en el reportaje, en la entrevista uno se pone encendido y muchas veces las preguntas, no sabemos de leyes, pero sí podemos leer leyes. Por lo tanto, tanto Tati como Diego, como Lola, como Noé, y como David leen las causas y muy bien. Entonces, le quiero agradecer también a la doctora que durante todo este tiempo ha estado contestando las preguntas y bueno, lógicamente uno pasa a tener la objetividad en el periodismo muy compleja. Tenemos distintas miradas, ¿no? Y la doctora, por supuesto, tiene la mirada jurídica con un defendido que a ella le cree. Como le dije, es muy difícil tener a los entrevistados con los remedios y sintiéndose mal y llorando. Es que hace un gran trabajo en la defensa de Lotoqui. Esto hay que decirlo. Hoy es uno de los hombres más odiados de la Argentina con pedidos de detención y ella está logrando mantenerlo en libertad. Entonces, hay que decir que hace un gran trabajo en su defensa. Bueno, igualmente lo condenaron. Tampoco tan bien no le fue. Lo condenaron a cuatro años nada más. Consiguieron condenarlo. Me voy rápidamente a hacerles estos consigilios comerciales porque ahora vamos a retomar el diálogo con la doctora Lombardo, la abogada de Lotoqui. Bien, rápidamente. Calambres. Por la noche, Artroftop Calambre. Fíjate. El 70% de los adultos mayores de 50% de calambres en torno de piernas, pantorricias o pies. Estos cepamos musculares se deben a la insuficiencia y ingesta de certos, minerales y vitaminas. Artroftop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que vos necesitas. se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de uno cada vez que vos lo precises. Para tus calambres, Artroftop Calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar, Artroftop Calambres en azúcar, el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta exclusiva en farmacias, Karin. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y tu pelo y como siempre lo encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones y amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Te sentís desanimado, irritable, estresado? Acá está Jenner Day Equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para aseverar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad induciendo la relajación que favorece el sueño. Jenner Day Equilibrio no es un medicamento de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para conseguir el bienestar y placer que tanto buscamos. Jenner Day Equilibrio y disfruta de la vida. Deben de farmacias y en la tienda online formulaptienda.com.ar Con nosotros nuevamente la doctora Eliana Lombardo abogada de Lotoqui frente a este rechazo del pedido de detención que hacía en la causa recuerdenme en este caso la causa era de Rafael Dufort exactamente del modelo uruguayo por lo tanto como abogada estás con distintos frentes en distintos países hubieron otros juicios u otras demandas que nosotros no conozcamos que has tenido que manejar de otros lugares que no sea la Argentina Iliana No, no discúlpenme chicos pero se cortó la comunicación Sí, sí, sí lo sabemos porque estás de vuelta comunicada Estábamos con una pregunta capciosa creo A ver bueno retomamos y después por favor contéstame De hecho lo blanqueé al aire doctora y le agradezco que haya retomado el tema Le preguntaba si usted creía que tenía algún grado de responsabilidad Pamela Sosa con respecto a todo esto No, ¿y por qué va a tener responsabilidad si no hay responsabilidad de Lotoki ¿por qué habría de Pamela Sosa? Se tomó digamos aprovechó que se cortó la comunicación y lo pensó bien pero no importa No, te voy a responder en ese momento soy ágil para la respuesta No, está bien me doy cuenta y está bien preparada Doctora le cambio la pregunta vamos a hacer una cuestión hipotética si Lotoki fuese culpable de alguna situación Pamela Sosa ¿pasaría por tener algún lado de responsabilidad o no? No, no lo sé porque la verdad yo no empecé a intervenir con Lotoki en la época de su relación con Sosa o sea sé que era su pareja pero después no sé a qué se dedicaba en qué podría haber contribuido qué podría haber hecho la verdad que no tengo la menor idea Doquería hay demandas claro judiciales por cierto es la de buscar justicia ¿Lotoki enfrenta demandas civiles por resarcimientos millonarios por el mal que él hizo? Sí, también hay demandas civiles Sí, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿millones cuántos? No, no todavía no hay sentencias y les digo más ¿Cuántas son Liliana? Como en muchas de esas causas hubo pericias médicas Sí que yo impugné en muchísimas ocasiones una que está en cámara la cámara ordenó una medida de mejor proveer porque el aperito decía que el producto se había colocado en zonas que no se podía colocar pero hay un expediente del ANMAS que yo llevé a la causa que dice que el producto está autorizado para su aplicación en esas zonas y en profundidad ¿Y habla de un tope de cantidad? No, tampoco Entonces lo toque podría demandar a la ANMAS también si quisiera con ese criterio Nosotros estamos evaluando si eventualmente el producto provocara los daños que se dice que provoca porque hasta ahora en el juicio donde hay sentencia eso no se probó si eventualmente lo provocara nosotros iremos contra quienes tenemos que ir Lo que pasa es decir se invierte la carga de prueba Acá nos estamos olvidando de uno de los puntos que mencionan muchos de los abogados querellantes que es que no terminan de tener claro qué es lo que se colocó que es un dato que podría salir a partir de la autopsia ¿no? Porque muchos en el caso de Pamela Sosa perdón habla de cómo mezclaba el producto con otras cuestiones que podrían ser las nocivas Me llama la atención lo que decís porque curiosamente el doctor Burlando cuando hace la denuncia por homicidio de Luna dice que se sometió a una cirugía con implante de polimetilmetacrilato Sí Supuesto Pero después no, no, no dice supuesto No digo que hasta que no se dice eso porque fue lo que le dijo Lotoki Lo que yo planteo es que hasta que Las víctimas han llorado en cámara diciendo que Lotoki no les dice qué les puso en el cuerpo Y que necesitan saber Gabriela Trenci O sea que necesitan saber lo que tiene en el cuerpo y que ni siquiera se dignó a decirles con qué mezcló el producto Con sentimientos informados chicos Esto está en los consentimientos informados Bueno ¿sabe que a raíz de esto también se está evaluando cambiar hay un proyecto de ley que quiere cambiar la forma de los consentimientos informados porque los pacientes confiamos en los médicos y firmamos lo que nos dice el médico Tenemos una ley de consentimiento informado Lo que quieren cambiar es que el médico tenga la obligación de explicar al paciente de qué se trata el producto y cuáles son las posibles consecuencias de ese producto porque si yo firmo por el metacrilato Doctora ¿usted descarta absolutamente la posibilidad de que en el consentimiento informado se hable de un material y que el material que ingresó al cuerpo de las pacientes haya sido otro distinto ¿lo descarta absolutamente? A ver si nosotros pedimos biopsias de las pacientes es porque sabemos de qué hablamos En el tema de las biopsias Si no, yo no voy a ofrecer como prueba en un juicio que se biopse a las pacientes Pero el tema de las biopsias es complejo porque las pacientes completo el comentario porque las pacientes lo que dicen es yo no quiero que me pinchen ese material que yo no sé qué es porque si lo pinchan tal vez se desparrama más en mi cuerpo Exactamente Me da miedo Curiosamente Luna en el 2016 viajó a Los Ángeles para someterse a una cirugía de extracción del material con Pérez La Torre Si Entonces Entiendo que no habrán pinchado y esparcido el material sino justamente lo retiraron de su cuerpo Esto se va a aclarar con la autopsia de todas formas Nunca supimos lo que pasó en esa operación Nosotros en el juicio Eso es cierto doctora porque algunos sugieren que Pérez La Torre no le termina extrayendo material que lo que hizo es elaborar un supuesto informe ¿Y dónde está? ¿Vos lo viste? No se presenta eso en el expediente en el caso de Luna Nunca apareció Nunca apareció O desapareció Te digo más Cuando nosotros en el año 2016 conocimos por los medios de esta cirugía que se había hecho Luna porque dio guionotas Pérez la torre guionotas sella diciendo que se le había extraído el material nosotros lo denunciamos en la causa que todavía estaba en trámite ¿no? No había sentencia aún y pedimos que se la intime agregar la historia clínica de esa cirugía para saber qué era lo que había pasado El tribunal lo intimó al doctor Burlando él se comprometió a presentarla nunca apareció Lo citamos a Pérez la torre como testigo lo intimaron a que denunciara los datos para poder contactarlo y que tuviera una audiencia virtual y prestara testimonio nunca se aportaron los datos de Pérez la torre entonces yo me pregunto ¿qué pasó en esa cirugía? Iliana te agradecemos todo este tiempo el haber estado en este extenso reportaje y ya ves que si necesitas que entrenemos a tu equipo los periodistas estos brillantes con los que contamos en el programa que saben No, bueno es que cuando son capciosas te lo dicen encima Gracias Iliana Gracias doctora Lombardo que esté muy bien Hasta luego Chao chicos que tengan buenas tardes Igualmente Bueno